El IEPCO presenta Basada en una impresionante historia real No tienes derecho a votar Y ellas se impusieron Porque una oaxaqueña logra lo que quiere Para tener una gran historia Es esencial la participación política de las mujeres Mujeres indígenas y afromexicanas ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Elecciones Oaxaca 2024 Tu voto lo puede todo